Buenas. Hola. Hoy, domingo 19 de mayo, vinimos a la edición de este mes de la Feria Ciruja, como siempre. Es más, inclusive creo que hoy van a estar los de la Legión de Star Wars, con sus trajes. Pero bueno, nada, recién llegamos, vamos a comprar, a filmar, vamos a ver qué tal está esta edición. Qué vamos a conseguir hoy. Qué vamos a conseguir y está llena de gente. Lleno. Así que como siempre, acompáñennos y vamos a ver qué es lo que hay. Bueno, ya apenas ingresamos. Yo que soy fanático de las películas de Stanley Kubrick. Increíble. Es la edición de Criterion Collection. Muy bueno. Muy bueno. 2001. Odisea en el espacio. Después acá tenemos la parte de los cajetes, para los que son coleccionistas de KC. Por ejemplo, Paul McCartney. Acá. Y después otra cosa que acá me llamó la atención es la X. Es una edición alemana. Increíble, increíble. Es pausa. Y después en la parte de VHS, algo que me llamó la atención, la de Fritz, el gato. Esta película de culto. Sí, estábamos viendo acá. También hay unos cuantos VHS. Entonces, esto, acá me llamó la atención también. Watermass and the Spirit. Y la de Robotech. La sentineta. Estamos acá en Maléfica Toys. Y algo que me llamó la atención, primero, bueno, los luchadores de la WF. Pero, el teléfono de Garfield. Está buenísimo. Vamos a acomodar de vuelta a los luchadores acá. Para que no se enojen. Acá estamos en el stand de Giflox. Y la verdad que tiene una figura muy copada. Y aparte, muy buen precio. Ahora después, voy a ponerle precio en dólares. Pero, nada. Es increíble la figura de Ken, de Street Fighter. Que el blister viene como si fuera el arcade. Y acá está el precio. La verdad que, creo que es el mejor precio que vimos. Lejos de lo que es. Los de Street Fighter. A Jesse le gustó. No, este también es muy de culto. Sí, es para. No, no. Increíble, increíble. La verdad que. Y después están los de los cabezas de cono. Esta es de los 90, esta película. Que está Dana Croy. Y esto, una ganga. Sí. 69 mil pesos. 29 mil pesos. Para que se den cuenta los precios que se pueden manejar acá. No existe este precio porque es un Super 7 Ultimate. Una figura de World's que no es muy fácil de conseguir. Es la realidad. No, increíble. La verdad que increíble. Y acá tenemos más flecas. Y acá tenemos más. Vamos a mostrar de este lado que tiene varios más. Tiene los de las gárgolas. Tiene acá a Jason. Michael Mayer. Michael Mayer. Michael Mayer. No, no. Tiene el Chucky de la serie. Predator. No, la verdad que. El fantasma. El fantasma de la ópera. De la versión. Esto es una versión crossover de las tortugas. Van Helsing. Splinter. A Casey John. Fantasma de la ópera. Y después tenemos a Abril O'Neill. En la versión de la novia de Frankenstein. ¿Qué es el Chucky? No, increíble. Este es el Chucky de la serie. De la serie Woke nueva. De que están Stars. Y acá en Undercoverner. Estábamos hablando recién. En esta caja. Que vienen estas dos remeras. Epic Battle. Y vienen unas medias, ¿no? También. Sí, unas medias con la bandera. Con las. Increíble. Ahí las medias. Y vendrían estas dos remeras. Que están buenísimas. En su packaging acá. Que también, la verdad. Se reluce. No, increíble. Increíble esto. Este combo. Bueno, ahora estamos en el stand de todo colecciones. Esto fue lo que nos llamó la atención. Estábamos con Jessy viendo. Increíble. Todo lo que es de las tortugas ninjas. Y este, este en especial. Fue uno de los que más me gustó. Mirá, Jessy. Ah, bueno. A Jessy le gustó el de los cazapantasmas. El Frankenstein. A mí, la tortuga mexicana. ¿Cuánto está? No, no. ¿Cuánto está? Tiene atrás el precio. Ah, tiene atrás. Ah, muy buen precio. Muy buen precio. A ver. Para los que les gusten las tortugas. Tienen unos poderos bastante copados acá. Acá los vamos a ir mostrando. Están muy, 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 muy buenos. Hay sillón ahí. Acá hay más. Tenemos la tortuga pan. Que escucha Exploited y Scherz. No, muy buena la banca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay tiempo, hay tiempo para ver todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos encontramos un miembro del Limno de la Feria Cirujas. A ver que vienen todos. No trajo las bandejas, pero está acá igual comprando. Gracias. Y si me acompañan por acá, vengan. Sí, a favor. O sea, de uno de los del Limno, pasamos a Star Wars. Gracias. Buenas. Acá para el limno. Increíble. Tatuaje del Trooper. Trooper, aguante Star Wars. Gracias, eh. Gracias, eh. Chessy, que viene este casta, a ver. En el stand de Steve Eaton, miren las bolsas. A ver, esta es la que viene. A ver, Lucy Pur. ¿Qué más viste? Esta. Muy al estilo sincito. Muy sincito, re, re. No, no, increíble. Increíble. Y las remeras que tienen acá. No, pará, nos estamos olvidando una. A Rockman. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y vamos acá. Bueno, pero primero, antes que nada. ¿Dónde te ubican? En Instagram, Street Kit en Tienda. En TikTok también, Street Kit en Tienda. Y Falcon Milenario también. Tenemos una web secundaria. Así que Falcon Milenario. Genial, ahí saben. Porque aparte lo que tienen es una variedad enorme de remeras que están buenísimas. La de las tortugas, Red de Stimpy, los Thundercats, South Park. Al. Y acá vamos con Al. No, y a mí cuál me llamó la atención, la del family. No, no, increíble. Abajo hay de Mario. Un pedacito. Acá hay Star Wars. No, no, increíble la variedad de remeras que tienen. Rambo. Así que Power Ranger. Así que bueno, ya saben dónde ubicarla. Bueno, ¿dónde estamos, Jessy? Mirá, dos estantes. Estamos en el de Lord Warrior. Ahí lo pueden buscar por Instagram. Por las redes. Y acá. Ahí. Para que los busquen. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos gusta? Esto. Esta prevención. El acertijo. El walkie-talkie. El acertijo. Estábamos viendo los gustos de He-Man. De Skeletor. Este es el de Super City. De He-Man. Y. De época. El increíblemente está buenísimo. Los saluda. Y les recuerda que se suscribite al canal. Que le des like. Y si lo compartís mejor. Y mirá, Jessy. A nosotros que nos gusta Robocop. Los útiles. Está bien que no vamos a la primaria. Pero siempre está bueno para tenerlo de recuerdo. Acá hay también una Stray Sharp. Una moto. Está buenísimo. Aquí hay más de las figuras. Y luego vamos. ¿Qué? ¿Qué sabe? Mirá, no tuvimos ni que ir a Capilla del Monte ni a Roswell. Vinieron a comprar. No. Increíble. Vamos a dar la mano. Se puede dar la mano. No hay contaminación. Nada. No lo sé. No lo sé. Recién me agarraron por ahí. No tengo ni idea. No, no, no. ¿Los chicos cómo están? Bueno, ¿vieron? Chao, buenaviencitos queridos. Chao, gracias. Somos de Gorilla Games. ¿Dónde sos? Los blogs de Seba y Jeff. Ah, te sigo en Instagram. Mirá, mirá. Gracias. Colazo. Bueno, chido. Ahí nos vemos. No tuvimos que ir al Área 51. Están acá. Vienen a comprar. Acá estábamos viendo el Mario de la primer película que a mí me encantó. Fue de culto. Después tienen acá a Lauren y a Hardy, que sería el gordo y el flaco. Pedro pica piedra. A Maradona con la remera de boca. No, unas cosas de época al Mazinger. Los halcones galácticos. Y donde, cuando vengan a la Feria de Cirujas para conseguir, en Komochuki, Good Toys. El stand es Good Toys. Ahí van a encontrar. Este trapito también acá. Trapito. Trapito, sí. No, la grabé. No, pero tiene un minico muy bueno. Muy bueno. Muy, muy bueno. Ahí es. Mirá. ¿Cuál viste? Ah, en los coqueros. ¿Y esto? Muy bueno. Bueno, acá estamos en Coqueta y Coqueto. Ahí tienen las redes. Porque, a ver, por ejemplo, algo que ahora es furor. Mario. Los patitos. Pero, tenemos de Mario. Customizados. Customizados. Mario, Luigi. El de Batman. Tenemos, a ver, vamos de este lado. Ahí de Sailor Moon. Tenemos el patito de Loki. Tenemos lo que es Snow, Snow. Este sería el de Kiko. Loki. Y después, acá. Que igual viste, Jessy, los de Batman. O sea, los patitos como de... Ah, y después, opa. Estos son los de Joksa. Uy, espectáculo el estado. Nuevo, un blister. Encontrar esto en este estado no es tanto pegajoso como el hombre malvadisco. Tenemos el Bruce Lee también acá. Después tenemos lo que es Punkos. Mil pesos. Sí, los vi también. El bebé Sinclair. Tenemos a E.T. Te enamoran. El alf. Ese lo tenemos que es de Kid Robot. Acá se lo voy a empezar a mostrar en un video. Dorritas de las Hortugas Minchas. Ah, tenemos el cassette de Préstame un Sentimiento, del padre de Mirkaus, Kirch Van Huten. Y acá tenemos a los dedos. Me pasó, dirá la fe en el libro y que la parte se fue todo mal. Sí, sí, sí. Eso es para poner el pelo. Acá estamos con las chicas de Byteback, que somos fieles clientes porque las remeras están buenísimas. Y están presentando el modelo nuevo de cuando acecha la maldad, que es la que vinimos a buscar porque está buenísima. Acá está el empichado. ¿Y la parte de atrás? No, no, todo. No, la verdad que es increíble. Y ahora vamos a ver la parte de atrás que a mí me encantó. Las siete reglas. Las siete reglas. No, no, acá es por todo. No, increíble. Muy bueno. Espoiler alert. Espoiler alert. Man, la verdad que esta vez, como siempre, se lucen. Y vinimos a buscar esta remera hoy porque era la que nos faltaba. Aparte, tremenda película de Mian Runga. Y también Jessy vio unos gorritos. Bueno, bueno. Están reoferta. Del Capitán Spolkin. No, ya. No es este, boludo. Acá tenemos de IT. ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? Acá está el paquete. Acá está el paquete nuestro. Vaiva. Aguante vaiva. Y aguante la remera de cuando se echa la maldad. Bueno, ahora vamos acá a la parte de arriba. En donde están lo que es acá y la otra vez. Voy a pedir disculpas porque en el anterior video no pude. No subí a grabar y en esta dije deuda pendiente. Vamos a mostrar un poco los estandes de acá arriba. Bueno, acá muchos van a saber en qué están estamos. Acá, José Lucas y aquí. Acá tiene todo el material, lo que es el cazador, tiene lo que es afiches. ¿No? Después tenemos lo que son las revistas, ediciones que no se consiguen, autografiadas. Es increíble. Tenía que estar en el video. A ver, es que... Todo, todo está autografiado. Es increíble para todos los que a veces preguntan dónde consigue el material de cazador. Acá en la feria cirujas, en la parte de arriba. Pueden venir, lo conocen a él de paso. Y les venden material autografiado. El cazador, miren lo que es esto. Vamos a tocar el piezo. Miren lo que es esto. Esto es increíble. Es viejo, sí. Es increíble. Viene con 10 póster, ¿no? De los años 90. Increíble este material para la colección de cazador. Y acá estamos con lo que tiene en Argentina, el canal que tiene que yo la radio lo sigo hace un montón. Son increíbles los videos. Pero qué mejor que acá. Bueno, hacemos lo que podemos. Todo lo que está en el puesto, la mayoría es juntado de la calle. Figuritas que se juntó en un paquete más o menos así. Que había un millón de figuritas de todo tipo. Después se clasificaron en álbumes para la venta. Figuritas, llaveros, trajetos. Flu-ray tenemos también. Álbumes de figuritas. Un día encontré una bolsa así, así, de álbumes de figuritas. Una variedad impresionante. Otra cosa que también los que son coleccionistas de VHS, encima estas ediciones, que eran de los años 90 y algo, que venían con un fascículo, el estado que los tiene, está en el mundo. Increíble esta house. Hoy por hoy las películas de VHS que tienen valor son las de terror y algunas determinadas, vamos a ponerle que tenga un bolseta. Y algunas otras que no les voy a decir porque son secretos de lo que juntamos. Nada, bueno, muchísimas gracias, chao. Esto también me llamó la atención a mí, de los 70, obvio no lo tiene en venta, lo trajo para mostrarlo porque es una reliquia. Así que nada, nos vamos a despedir y vamos a darle las gracias. Gracias por haber aparecido en nuestro humilde canal, por un canal como es el de él. Gracias, gracias, gracias a vos. Bueno, acá estamos en Retro Willy, el señor de los jueguitos. Y algo que me estaba comentando, que yo no sabía, tenemos el cartucho este de Game Boy Color, que viene en todos los juegos, ¿no? Todos los juegos vienen a un precio de 90.000 pesos. Esto la verdad que justo lo estábamos viendo con Chessy, porque inclusive acá tienen un color guioneta, tienen la clásica. Pero en este cartucho tiene todo el catálogo de juegos, Chessy. No lo crees. Estamos viendo para comprarlo, pero la verdad que está muy bueno, acá está, para que sepan. Aparte de esto, van a poder encontrar juegos de Wii, tenemos juegos de Wii, Super Mario Galaxy, tenemos juegos de Play 4, obvio, juegos de Sega, PSP, y acá tienen cartuchitos de Family, como este, Gran Family, todo esto en el Retro Willy, el señor de los jueguitos. Increíble esto. Como siempre, un placer, porque nos conocemos hace años, de eventos de terror, de rojo sangre, la pasión por... Y por todos lados. Y nada, qué bueno que aparezca en nuestro canal hoy, viendo que nos conocemos hace años. Así que no sé si querés decir una palabrita, algo más. Bueno, estamos acá en un evento de la Feria Ciruja, una vez más. Mirá, mirá, estamos lookeados. Lookeados, obvio. Super lookeados, maravilloso, super, super. Super, super, byeback encima. Sí, obvio, obvio, auspicia byeback. Nada, recorriendo el evento. El evento, muy bueno, muy bueno, como siempre, siempre algo te encontrás. Siempre algo te encontrás. Yo acabo de llegar hace cinco minutos, todavía no compré nada, hay gente que quiere pasar, pero tiene que pasar por detrás. Sí, con mucha gente, vénganse con paciencia y sepan que se llena. Nosotros estuvimos también en la anterior, pero hoy veo que hay más gente, me parece. Hoy hay más gente, sí, sí, sí. Yo generalmente vengo todos los meses porque, bueno, mi mujer está trabajando, es la cosplayer contratada. Entonces, mientras ella labura, yo tengo que hacer tiempo paseando, ¿viste? Muy bien. Y tengo que dar vuelta y vuelta y vuelta. Y vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy, todavía no compré absolutamente nada, pero los que no vinieron les recomendamos el evento de la Feria Ciruja, venga. Sí, porque siempre se encuentran algo a buen precio y cosas que no se encuentran en otro lugar. Eso es lo bueno. Exactamente, exactamente. Así que consíganse, siempre hay de todo. Y ya que estamos, los invito acá a suscribirse al canal este de los blogs de Seba y Jessy. Que nada, suscríbanse. Si no lo hicieron, suscríbanse. Si se los dice Magno, no me dan el caso. El último Manu va a hacer caso a mí, ya hacen caso a Magno, que ya... Ya está monetizado el canal, está ahí en revisión. Está ahí, está ahí, está en revisión, está en revisión. Pero ahora con vos ya está, voy a decirles de Estados Unidos, dale lo que hay. YouTube, escuchame, YouTube, revisa el canal, monetiza lo que... Está todo en regla, acá no hay inteligencia artificial, no hay nada raro. No, mirá, le chupamos, mirá, le tiramos a dar bebé, si no. Se pudre todo. Se pudre todo con YouTube. Sí, obvio. Bueno, acá despido, gracias Magno por ver. No, por favor. Gracias. Un copado, gracias. Suscríbanse. Bueno, acá estamos en el stand de Circo de Colecciones, y lo que estaba viendo, me llamó la atención, es la máscara de Chewbacca. ¿Cuánto por el... Muy bueno, ésta emite sonido. 250, sí. Ah, buenísimo. Ah, bien. Está en 100 mil pesos ésta. Después tienen acá, R2. Y el Darth Vader Jumbo. ¿El grande? ¿El Rack? Ah, ahí lo estamos viendo. ¿El R2 cuánto lo tenés? Eh, 2.50. 2.50, sí. Este es el que se mueve, todo que tiene... Ahí está el radio. Sí, claro, el control remoto. Este es el que te trae la birra directamente. Y hablando en serio, tiene para apoyar, y acá tiene el control remoto. Está buenísimo. La máscara de Chewbacca y el Darth Vader edición Jumbo enorme. Bueno, está bien, Chewbacca. Bueno, acá estamos en el stand de lo que es Eternia, y lo que más nos llamó la atención es los Super 7 Ultimates, que ahí tenemos tres personajes de la nueva, de la New Wave. El Darth Man, Bartman y Hank Scorpio. Y arriba están los Super 7 Ultimates del extraño mundo de Jack. Tenemos el único de Jack Dread, Inspector Gadget, increíble las cosas. El E209 de Robocop, una escena cuando le dispara y cae por la ventana, increíble. Después también vemos todo lo que es He-Man. Aparte, inclusive acá, en el stand, tienen lo que es efectivo de transferencia, descuento. También tienen lo que son los Reactions de Master. Estos también, ahora vamos a ver los de Mortal Kombat 11. Tienen el Malepic Spawn. Bueno, acá seguimos. Todavía vamos a, primero, antes de ir, vamos a, estaba viendo las tortugas acá. Acá están los stand. Estaba viendo de lejos las tortugas. Increíble, este stand. Llegó Leonardo. Se están llevando justo de un lado. Muy buenas las tortugas. Muy, muy buenas. Ahora vamos. Mirá. Ahí y acá estamos en Mini Super JCP. Lo que nos gustó. Que, inclusive, tienen esto y los tienen repetidos. Están en 3.000 pesos cada uno. Muy buen precio. Hay cuatro discos los más de aquí. ¿Cuál es mi carla? Bueno, eh, eh, Melon Collins, eh, Semestream. Sí. Bueno, ahora sí, volvimos de nuevo porque ahora se desocupó un poco y quería mostrar. Estábamos dando las tortugas. Acá tenemos Zelda. Tenemos lo que es Sub-Zero. Tenemos a Scorpion. Todo lo que es Mortal Kombat. Acá, no, están buenísimas. Estábamos. No sé si no me equivoco, ahora Shao Kahn. Ah, tenemos el juego de Sega. Gear World regime. ¡Gracias, Darth Vader! Tengo algo para vos, ¿lo querés? Opa, si, si, si Es tuyo, vos ya me lo pagaste, me lo compraste Tratalo como un niño, cuídalo Fijate si lo sacas de la caja, lo pasas adentro Pero ya está, no me mire O sea, te desligaste, me pasaste el paquete a mí Díganme el Mirai Dale, genial Listo, me pasó lo Bartulo Miren esto, increíble Estamos en el stand del DMR Toys Es una locura Lo bueno que está Ahí está la caja Ahí lo... Ah, está bueno parece Acá tenemos también un montón de cosas La otra vez estuvimos con ellos y nos faltó filmar Tienen muy buenas figuras Ahora vamos a ir para allá Ahora acá ¿Nueve no? Sí Era DMR Toys El stand acá lo tienen Nosotros le compramos para cosir acá La Bulma Uy, es enorme Uy, bueno, no sé cómo vamos a hacer para llevar todo A Pepino Pepino El payaso triste Pero a la noche Al lado de la cama Va a estar bastante tétrico Pepino Seguimos acá El DMR Toys Tienen este set de las cuatro tortugas La pedida está buenísima 3.000 Estaba comprando viejo Y acá cerramos El Robocop Todo lo que nos estamos llevando Pero lo más lindo A mi gusto Es la bolsa original De Nintendo World en Japón Hermoso Que acá Estamos cerrando el video Ah Chessy compró también una kitty que trajeron de Japón Acá vamos a cerrar el video de vuelta Con RISE Free Gamer Suscribite Esto, dale like y compartilo Que esto no es gratis Suscribite que esto no es gratis Acá está lo que se compró Kitty Traerá de Japón Y yo me voy con todas las cosas pero Con la bolsa de Mario Bueno Nada Fue así Increible hoy Increíble Todo lo que compramos Increíble habernos encontrado con Tantos amigos Tantos colegas Es la junta donde Nada Aparecen todos los coleccionistas Donde Podés venir Comprar buenas figuras Buenos precios Y te vas contento y feliz Acuérdense Feria Cirujas Buscan en el Instagram En el Facebook Usas una vez por mes Nada Nos vamos a ver Seguro la del mes que viene como siempre ¿No? Así es Así que bueno Y como siempre digo Pónganle onda Que lo único que pedimos siempre Que se suscriban Que compartan Que le den me gusta Comenten Si fueron Si conocen Si vienen Así que nada Espero que les haya gustado este video Y firmen algo Pongan abajo O algo Eh Lo que crean Sea bueno o malo Porque toda crítica Termina siendo Constructiva Constructiva ¿No? Siempre con respeto obvio Y nada chicos Hasta la próxima